Hola chiquillas, chiquillos, hombres, mujeres, jovencitas, jovencitos, otros no tan jovencitos como yo En primer lugar saludar a todas, todas las cármenes que estuvieron de santo, ya está terminando el día Igualmente a todas las cármenes de Chile, a la carmelita de San Rosendo A propósito que no hemos acordado la película La Pérgola en las Flores, la obra, la comedia musical chilena Carmen es un nombre árabe, que significa jardín, así que para que ustedes se acuerden Las carmencitas son jardines muy alegres y muy bonitos Estamos esperando al gran, gran chileno experto en cine, yo creo que el que más sabe de cine Junto con la señora Silva va a incorporar a una mujer en el grupo Vamos a hablar de, vamos a conversar, tratar de precisar en nuestro modo de opinión A cada uno, muy independiente, cuáles han sido las mejores películas chilenas Por ir comentando, ya tienes 120 personas conectadas Muchas gracias, muchas gracias, Flor Bordado, Mane 10, Angélica Saludos de Antonia Pimentel, Claudia Sepulveda, Katy Un caballero que se me pasó, medio peladito, no lo alcanzé a saludar De Iquique, los amigos de Iquique, un cariñoso saludo tan lindo a las playas de Iquique Tocopilla, mira, estamos conectados con el norte Hualpén, la tierra de Julio César, el príncipe de Hualpén es Julio César Rodríguez, lo acabo de nombrar yo Marisol y Bacache Saludos, hola, hola, hola Mira, Jimenita, princesa, desde Erika, doctor Viña Viña, tuvieron un lindo día Y parece que están muy contentos los que están alicaídos por los hoteles y los restaurantes Nos alegramos mucho que se vayan normalizando Pero que esto no signifique Romar Tínez Soa Cordero, ¿cómo está? Soa Cordero, ¿cómo está? No me gusta mucho que me digan Soa porque me comparan con una persona Que ustedes saben que no es santa mi devoción Ahí pasó el caballero que quería saludarse, fue muy rápido Pero bueno, ya ¿Cómo se llama el invitado del día de hoy? El invitado, César Parra Un gran, gran chileno, experto en cine Ustedes lo tienen que haber conocido los que tenían el canal donde salía Síganme los buenos Ahí salía César los viernes Llenándonos de conocimientos, rememorando hermosas películas Así que con él vamos a conversar, con César Parra Vamos a ponerlo que se conecte Ahí está ¿Me aparece un César? Al César lo que es del César Y a Dios lo que es del César La palabra porque yo estaba, entre comillas, rellenando así Esperando llegar el invitado No, está bien, pero lo hizo Estaba escuchándolo un poquito así que lo hizo perfecto Mucho frío en Valparaíso ¿Cómo estás tú por allá? ¿Mucho frío también? Ha llovido harto, pero no hace tanto frío hoy día Está más piolita Y me uno a sus palabras, obviamente Qué rico con los hoteleros, los restaurantes Especialmente en esta zona Que de a poquito están volviendo Así que Bueno, hoy día estamos con la segunda edición de La Vida es Bella Hay que celebrar la vida Y qué duda cabe, qué parte importante de las bellezas de la vida El cine, ¿o no, doctora? Usted es una aficionada al cine Yo ayer, fíjate, estaba medio entrelicaída y aburrida Y de repente me conecto con los HBO que yo tengo, BTR Y estaban dando Cinema Paradiso La día noche a las dos en la mañana Qué güey Me muero lo linda La encontré más bonita que la otra vez Cinema Paradiso Con la música de Ennio Morricone No, es que Es de esas películas que envejecen bien, ¿no? ¿Ah? ¿No es cierto? Sí Sí Absolutamente Bueno, y hoy día nos propusimos Con la doctora Sí Vamos a analizarlas Que nosotros, desde nuestra humilde opinión Pensamos que son las Las mejores películas chilenas de todos los tiempos Yo sé que Mucha gente puede no estar de acuerdo Con la elección Pero Obviamente que Que todo Lo dijimos la vez pasada Todo tiene un sesgo de arbitrariedad Que no podemos Obviamente controlar Todo siempre va a ser arbitrario De algún otro modo Claro, y la otra cosa Que te quiero corregir Que no digas humilde opinión Porque yo Yo Creo que tú eres una persona Muy, pero muy bien informada Muy estudiosa Muy deductiva En el tema del cine Así que A mí no me vengas con esos mantras chilenos Desde mi humilde opinión Corrígeme humilde Y me pones De mi informadísima opinión No, en serio César Porque yo cuando te escuchaba No, dale Era tan fantástico Porque es curioso Cuando un crítico Es cine Y esa gracia tú la tienes No la tienen Todos los críticos Es que te logran poner Te devuelven a la película Te devuelven a la experiencia Emotiva De la película Cuando la vas escribiendo O los detalles No, así es verdad Vámonos con la primera Vámonos con la primera A ver Hay una película Que a mí me gusta mucho Y que se la recomiendo Obviamente a la gente Que nos ve Ojo La mayoría de las películas Que elegí Para proponerle Hoy día, doctora Son películas Que se pueden encontrar En YouTube Que incluso ya Uno puede llegar y verlas Que no necesita Tener algún servicio Contratado O algo así La primera Data del año 2005 Y fíjese que La encuentro Una película excepcional De un tipo Que no ha hecho Muchos cines Debería hacer más películas Que Alberto Fuguet ¿Se acuerdan Que era una época En que tú Hablaban de Alberto Fuguet? Sí Pues él fue Como una Una especie De vocero De los jóvenes De hace Veinticinco años atrás Absolutamente Tiene una gran novela Mala onda Yo me acuerdo Que a mí me correspondió Comprar Para mi hijo Mayor Y el menor Lo oyó Pues mala onda Yo años después Lo oyé No terminé Lo debo reconocer Pero él fue Antonio Y a su vez Es un muy Muy buen rechato De los excesos De los años Ochenta Mala onda Bueno Exactamente Él tiene una película Que se llama Se arrienda Que es del año 2005 Que A ver Si Luciano Cruzcoque Ha hecho una buena Actuación en su vida Es esta Él hace el papel Tengo una ficha aquí Para no equivocarme De Gastón Fernández Que es un gallo Que vuelve Después de haber estado Como diez años En Nueva York Vuelve a los treinta y cuatro años A Chile Y el tipo Era una gran promesa En la universidad Se 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 iba a destacar Como un gran músico Todo le ponía Ficha Y se pasmó Algo pasó Que este viaje En Estados Unidos No resulta No hace carrera En Estados Unidos Y vuelve a Chile A los treinta y cinco años Piensa usted Más o menos En la década De los dos mil Sin casa Sin AFP Sin ISAPRE Sin plata Sin trabajo Sin casa Y entonces ¿Qué pasa? Sin perro que le ladre Sin perro que le ladre Y tiene Y ve a todos sus amigos Que le dicen ¿Cómo estáis? Por Gastón ¿Qué fue de tu vida? Y ve que todos sus amigos Han tenido Han logrado ciertos éxitos Dígase Qué sé yo Laborales Profesionales Están casados No tienen hijos Ya Y él no tiene nada Y hay una escena notable Que refleja muy bien El Chile de los dos mil Que bueno Él va donde su padre Que está magistralmente También interpretado Por Jaime Babel Y donde el papá Le dice ¿Qué querés hacer ahora? Con tu vida ¿Ah? No tenés ISAPRE Usted no tiene ISAPRE Le dice el papá Usted no tiene AFP Usted no tiene nada Y el pobre ahí Gastón Interpretado Por el señor Escuchándolo nomás ¿Ah? Se fija que es como Ser padre En tiempos modernos No tener ISAPRE No tener AFP No tener caso Y no tener auto Los parias antiguamente Eran como unos personajes Meos poéticos Los parias Pero ahora Si no tiene AFP No tiene ISAPRE No tiene AFP No es nadie Esa película Que le saca Jaime Babel Es muy simpario Porque ¿Cuántos de nosotros Nos pasamos por esa experiencia De tener que rendirle cuenta Del papá Y usted ¿Y usted qué tiene a su edad? ¿Qué ha logrado? ¿Ah? Tiene ISAPRE Tiene casa Está casado Pasar ese examen En Chile Es durísimo Entonces Claro Ah ya Sobre todo cuando Cuando piensas Forcearle a tu papá Claro O sea Que va con el papá Porque no tiene dónde ir ¿Puede mencionarle una frase? Y ahí Le va a tirar la rima Doctora Porque usted me complemente Ese tema Bueno Otra escena notable Es que efectivamente El papá al final Le consigue una pega De corredor de propiedad Que este adesgano La toma Y al final Bueno Obviamente que la redención Él la logra A través de perdonarse A sí mismo De aceptarse a sí mismo Y de encontrar Obviamente El amor Yo lo encuentro En una gran película De verdad Se la recomiendo No es el típico Leí algunos comentarios No es el típico Cine chileno Carabatero Ni político Ni nada de eso No es vulgar La película Al contrario Es una muy buena Se la recomiendo Especialmente A los chicos Que están en los 30 Que se están Autoevaluando Etcétera Que se sienten En desmedro En una sociedad Muy consumista Pero le quería pedir A la doctorísima Una opinión Sobre esta tendencia Que hay O que hubo En algún momento De estos hijos Que no se Y van de las casas ¿Qué pasa ahí? Claro O sea No sé si Yo creo que debe Tener algunos casos Por ahí usted De hijos que a los 85 A los 40 Siguen en la casa Claro que sí Los míos Por suerte No Pero frente A rupturas emocionales Si alguno Alguno volvió Te fijas Yo lo recibí Con los brazos abiertos Pero lo que pasa Es que Lo que pasa Es que mis hijos Yo no les hacía Muchos regalos Cumpleaños Pero les junté Unas platas Y tenían Sus departamentos Arrendados De modo que Cuando volvían A mi casa Era para que El arrendatario Le devolviera Su casa Pero es una institución Y todavía existe En Chile Muchos hijos Que se quedan Por razones Por múltiples razones Donde va Incluida La malas remuneraciones Que hay en Chile Sí Hay que decirlo La falta de dignidad Por su trabajo Yo pienso En mis colegas jóvenes Me hice amiga Un médico joven Del San José Y yo le pregunté Un día Cuánto ganas Tu casa Y me ha caído De espalda Mire que es mala La barbarita En la casa De su mamá Con su papá Dice Si no es para reírse Si es chástico Es parte Es parte De la Una de las máscaras Falsas de Chile Las malas remuneraciones Las cosas aquí Son extraordinariamente caras Y las rentas Son muy Muy bajas Y entonces De repente Uno tiende a entender A los hijos Que se quedan Prefieren ayudar A pagar las cuentas Comprar el gas Hacer los pedidos De supermercado Una vez a las Pimientas Y tener seguro Su lavado Su comida Y una cama Donde dormir Porque las remuneraciones En Chile Son muy bajas Así es Bueno Así que Primera película Recomendada Se arrienda De Alberto Fuguet Año 2005 Tienen que verla chicos Está disponible Ahí en Youtube Es llegar Y buscarla Nomás Ah Y la última frase Para el bronce También De Jaime Bader En el guion Cuando le dice Te gustó ser mozo En Estados Unidos ¿Por qué no eres mozo En Chile? Le dice O es muy roto Ser mozo En Chile También Sabía que Bueno Claro Como que era Taquilleros Hermosos En Nueva York Pero aquí es derroto Claro Acá Es derroto De ese par de cabros Que yo los conocía Allá en Siganme Los buenos Una vez yo los pelé Ni los conocía Esos Que esos tontorronos Que creyeron Es derroto Barre en la calle Frente a tu casa Y dije Ahora las calles Están inmundas Y me los sacaron En cargo Nos echó La foca Porque nosotros Decíamos que era derroto Salir a barrer en la calle Claro Y el tema De ser mozo En tu país Claro O sea Es re Claro Es como Cool Ser mozo En Estados Unidos Pero acá en Chile No Pero eso Ese es un mantra Que viene de Cristo Nadie es profeta En su tierra Vámonos con la segunda Dígame nomás Dígame nomás Y partimos con la segunda Todo lo que te decía Que de alguna manera Está el mantra De que Nadie es profeta En su tierra Y todos se tienen Que ir a buscar A buscar No sé qué cosa Mi papá decía Pero eso no va a decir A los que se quejan De las películas Garabateras Mi papá Era un campesino español Del norte de España Y entonces Él decía Y de repente Los hijos Se van a buscar La cagada del lagarto Los lagartos No desecan La cagada del lagarto Qué buena La cagada del lagarto Se van a la nada Pero se van Van a buscar La cagada del lagarto Y yo después Averigüen En el libro De la fología Que esto se les evapora Parece la S A los lagartos Entonces Hay una serie De mantras Y de cosas Que son críticas sociales En el futuro Que fija La decepción de Cristo No poder predicar En su tierra Y los que salen A buscar Qué caquita Hacer la gasta Así es ¿Cuál es la otra La otra película Que propones tú? Año 2014 Matar a un hombre Esta es una gran película De hecho De Para mí El que es el mejor director Del cine chileno actual Que se llama Alejandro Fernández Almendra Un cabrón bien joven Y que sabe que él Vio una noticia ¿Cuál es la premisa De la película? Bueno Roberto Perdón Daniel Candia Hace el papel de Jorge Que es un padre De familia Que un día De vuelta a su casa Le pasa lo que A mucha gente Le pasa en este país Que ha asaltado Lo asaltan Pero el problema Es que son de estos vecinos Medios pasteros Medios jugosos Entonces El hijo de Jorge Pues él es un hombre Pacífico Decide ir a enfrentarlos Para que le devuelvan El sueldo de su papá ¿Ah? Y le disparan Lo hieren gravemente Obviamente Usted sabe La puerta giratoria Los meten Un ratito a la cárcel Los sueltan Y empieza un proceso De hostigamiento De esta pandilla Contra la familia De Jorge A la hija A la esposa A él Hasta que este Ya no da más Y tomando una decisión Muy dura Esa es la gracia De la película Doctora No estamos hablando De Charles Bronson De Rambo Es un hombre choreado Ya de que la justicia No haga nada Que toma la justicia Por su mano Y mata A este A este hombre Que ha estado Hostigando a su familia Violando a su hija Realmente una obra maestra Porque el tema es Que él no está orgulloso De lo que hizo O sea, de hecho Esto está basado En un hecho real Y cuando él le pregunta A usted Él dice Usted no sabe Lo que es matar A un hombre Al tipo hasta el día Hoy le duele Lo que hizo Pero es que en realidad Ya no da para más La situación ¿Cómo le quedó el ojo Con esa película? ¿Qué opina del guión? ¿Qué reflexión Le amerita el guión? Me impresiona Y me retrotrae A las historias Que viví como psiquiatra En el instituto psiquiátrico De Avenida La Paz Antiguamente La casa de Durate De Nuestra Señora De Los Ángeles Bueno A mí me correspondió Atender en el lugar Donde yo trabajaba A una colusión De hermanos Que mataron a su papá Wow Y lo enterraron Después Fue noticia Hace unos 5 años 6 años atrás Lo enterraron En el jardín Y pusieron un hermoso árbol Encima Y dieron parte A carabineros Que el papá Había ido de la casa Ya Y el paciente mío Se volvió loco De culpa Wow Pero Nunca contó nada O sea La locura Fue el equivalente De la confesión O sea A ese nivel De presión Y de De culpa Él se Se desintegró Emocionalmente Terrible Emocionalmente Pero nunca 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 Relató Porque era Porque era Él a mí me lo dijo En el secreto De confesión De la consulta Wow Oye que fuerte La historia Porque tú Porque tú Porque tú Le dije Me estás ocultando algo Aquí no me cuadra algo De adónde viene La potencia De esta culpa Que te tiene Con esta depresión Psicótica Y él me acuerdo Como que bajó la vista Y se acercó a mí Y ahí me contó Casi En un murmullo Es que nosotros Mis hermanos y yo Asesinamos a nuestro padre Que le pegaba Todos los días A mi mamá Que se tomaba la plata Que se gastaba la plata A mis hermanos Porque la gente No conoce A mí me da No me da risa ya Me da mucha pena Cuando los políticos Hablan de De la gente De lo que vamos a hacer Vamos a hacer una línea de metro Para que sea más cómodo Yo no quiero Policitar la conversación Pero cuando tú Aternizas La historia De las personas Son dramáticas Absolutamente dramáticas Desde que a mí Esa historia De ese paciente Que me confesó Su pecado Me recordó Una película francesa Que yo Que no me acuerdo El nombre Pero era fantástica Que es la historia De un grupo Que una manada Que violó Que violó A una persona Una mujer Y el Y el Ah Y el hermano De la mujer Se ven Sí Tú la tienes que ver Me acuerdo perfectamente Con Mónica Bellucci Sí Ah Se llama Algo así Muy reparable Pero da a entender Que una vez Que uno le A mí Matar Matar a un hombre Me recordó La frase De Clint Eastwood En este western Cuando él dice Cuando tú matas A una persona Le quitas Todo lo que tiene Y todo lo que Podría llegar a tener Es en lo imperdonable Y así es pues El problema Es que se ha realizado La vida humana Doctora Y en la medida Que se ha realizado La vida humana No hay vuelta No hay vuelta Sí Irreversible Ahí se acordó Luis Enrique Araña Irreversible En la película Exactamente Así es Claro Nos pasamos La próxima Usted me dice Yo Lo que pasa Que la mía Tiene Tiene Un Un componente Contaminado De mi especialidad De la psiquiatría Yo creo que Para los tiempos Que corrían Una de las películas Extrañables Para mí El Chacal Bueno Para mí Nelson Villagra El Marlon Brando Chileno Lejos del mejor actor Que ha nacido En esta tierra Primera cosa Chenda Román También excelente En su rol Ahora bien Es una película Muy inserta En su época No sé si ha Envejecido muy bien Sigue siendo Una buena película Pero ¿Sabe qué? Si nos vamos Yo le creo A Nelson Villagra Le creo El personaje Del Chacal Pero si nos vamos Al caso real Yo siempre No confié En el Chacal De Navolturo Siempre me dio La impresión De que se Entre comillas Aprendió a leer Entre comillas Se redimió Pero lo hizo Por cálculo Porque obviamente No quería morir Quería obtener El indulto Y se la jugó Por el indulto Yo creo que ese Es el Chacal De Navolturo real Ahora bien El personaje Que construye Nelson Villagra Por supuesto Que es adorable Obviamente Que es imposible No empatizar Con él Pero no creo Me resisto a pensar Estamos hablando De la ficción Que el Chacal De Navolturo De verdad Haya sido así Pero ahora Dígame usted Lo que sabe O conoce El caso Doctor Y qué le pareció La película Yo discrepo Hace de la película Es que muchas De las personas Porque la película Fue hecha Como con 4 o 5 años De diferencia Al caso real Entonces muchos De los extras De la película Fueron gente Que conoció Tanto a Nelson Villagra Como al verdadero El Chacal Exactamente No Excelente De hecho Nosotros somos De Chillán Así que mi mamá Siempre me decía Mira Ahí está Ahí está Basando la Julia Ahí está Basando la Carmencha Porque reconocía A las vecinas Claro Claro que sí Lo que pasa Lo que pasa Que yo creo Que en ese tiempo Chile era Mucho más Permitido De lo que es Ahora en materia De pericia Forense El Chacal De Navolturo Cometió los crímenes En medio De una De una De una Encefalopatía Alcohólica Con un delirio Alcohólico Él no era Responsable Él debió Haber sido Declarado A la semana De los crímenes Inimplausos Disputable Era Absolutamente Lo hizo En medio De una Locura Alcohólica ¿Me entiendes? Y cuando él despertó De la De la Borrachera Y del episodio Se transformó En la esencia De él Un campesino Analfabeto Primitivo Asustado Y deprivado Culturalmente Y empezó A recibir Un montón De ayuda De la gente Porque yo creo Que sin saber Las pericias Forense La gente Lo empezó A compadecer Era la típica Historia Del campesino Muerto De hambre Mal vestido Sin comodidad Toda la pobreza Que había en Chile En el campo chileno Que no vamos a tocar El tema Porque siguen Habiendo pobres En Chile Etcétera De lo mal Que se llevó El juicio Con el chacal De la huerto Fuimos En primer lugar Ese maldito Esa maldita manía Que tienen Los periodistas Que así como Proponen Candidatos presidenciales Cujan a los delincuentes Desde su discurso ¿Por qué le pusieron Chacal? ¿De dónde sacaron La palabra? Que le estamos copiando La película Que hace la inglesa Que va a matar A De Gaulle Nosotros vivimos copiando Cuestiones extranjeras ¿De qué chacal Me están hablando? Él era un encefalópata Deteriorado Analfabeto Con una feroz Predación cultural Y loco Psicótico Alcohólico Y en ese contexto Asesinó a la mujer Y a los niños Ahora bien doctora Yo esto Lo conversé Con Lo conversé Con Se me olvidó El nombre De la actora Realmente que tú Le estabas tirando Mi ropa Ah Volvamos al gran Nelson Villagra Nelson Villagra Nelson Villagra Vive en Canadá Se casó Con una Con una Española Y vive en Canadá Y él me escuchaba En la radio El Conquistador Y cuando vino a Chile Me buscó Para conocerme Yo casi me desmayé Cuando me ubicó Porque yo soy La más rendida Admiradora Lo mismo que tú Uno de los mejores Actores de Chile En el papel De la película Del asesino De Nahuertor Y él me contó Que yo tenía Mucha razón Que él nunca No me acuerdo Como el Rosalindo No sé cómo se llamaba Él la persona Que nunca le habían hecho Un estudio Una pericia psiquiátrica Como la gente José del Cano Él dijo Yo me leí Todos los papeles María Toda la historia De la vida La biografía Y él nunca fue sometido A un examen mental Como Dios manda Él venía de Canadá A un país Donde la psiquiatría De a gusto Como es Como se defienden Los derechos De los pacientes mentales Y me dijo Yo concuerdo plenamente Con tu teoría De que él Debe haber No indultado Al lo de Haber declarado Interdicto Y haberlo puesto A una institución Y en el contexto De un tratamiento Institucionalizado Ver si él Adquiría destreza Para vivir en sociedad Ahora bien Doctora Yo recojo Absolutamente Su comentario Lo entiendo Pero Solamente Me queda una duda O sea Él no asesinó Brutalmente Solamente a una persona Estamos hablando Que asesinó Brutalmente También a los hijos De esa mujer Uno en ese estado De locura Alcohólica Ya uno puede matar A una persona Dos Tres Pero en los dos últimos casos El chacal Va tras la niña Para asesinarla Y en el último Él tira su cuerpo Le hace un tipo Ya de lucha libre A una guagua O sea ¿Cuánto puede durar Ese rapto De locura? Porque estamos hablando De que él se preocupa En esa isla No quedó nadie vivo Él asesinó A los cuatro hijos De la mujer No paró No se detuvo Hasta que terminó Pero es que tú Tienes que entender Que eso O sea En el contexto De un delirio Esas personas A las que él Asesinó Eran sus enemigos En la psicopatología Del delirio En el mundo Delirante De él Eran sus enemigos Incluida la guagua Porque la guagua Como él era un hombre Que nunca tuvo cariño Era un deprivado Afectivo Como muchos niños Chilenos Que se transforman En delincuentes En narcotraficantes En drogadictos Él era un deprivado Afectivo crónico Y entonces Esa guagua Le quitaba El cariño De su pareja A él Ahora bien Acuérdate Que un componente Fundamental De las locuras Y las patologías Alcohólicas Son atravesadas Por la celotipia Ahora bien Los celos Dos cositas al margen Uno Bueno El chacal de Nahualtor Ha quedado en la historia Porque es animita Actualmente Ah Creo que está en San Carlos La animita De José Carmen Valenzuela Primera cosa Y lo segundo Peleamos un poquito Doctor Bueno Hay un auditor Muy culto Que nos dice Que el chacal decía Porque me le hirvió La sangre Porque me le hirvió Ni siquiera sabía decir Me hirvió Me hirvió Me hirvió La sangre Eso lo dice Un caballero Que está conectado Yo nunca Yo nunca he tenido Enseñanza de Nahid Decía Nelson Villagra En el papel De José del Carmen Pero pelemos un poquito Yo creo que Después del chacal De Nahualtor Miguel Litín Nunca logró repetir Y esa cumbre Creo que no hay Ninguna película Posterior Al chacal Que haya repetido La maestría Que él tuvo Para ejecutar Este caso Del chacal Yo creo que Para las generaciones Jóvenes Conviene que vean La película También porque Muestra El ritmo A ver Cuando el Estado Chileno Otorgaba la muerte El ritual Del fusilamiento El tema De los gendarmes Que estaban Con las zapatillas De lona Para que no se escuchara Este procedimiento De vendar Reo Este procedimiento De que todos Entraban piolitas Que todo se hacía rápido Cuando el capitán Bajaba a la espada Una detonación Y hasta ahí nomás Y si era A la chilena A la chilena Bien ladino Bien ladino Que no lo escucha Ni cuenta Cuando lo mataban Y el famoso Tiro de gracia Que realmente Era un tiro Al cráneo Que pegaba Al oficial A cargo Si es que El doctor Certificaba Que no había muerto Y eso está casi Representado En un modo Documental En la película De hecho Si tiene razón Usted Ha aguantado Muy bien El tiempo La película Es de las mejores Por algo También la escogimos Y eso ¿Qué decir? Miguel Litín Lamentablemente No ha alcanzado O sea Perdóneme Voy a pelar un poquito A Allende En su laberinto Todos podemos tener Una visión Respecto a Allende Que fue un héroe Mártir Etcétera O que fue un pésimo Presidente Que se yo Pero la película Es malísima Malísima Los personajes Realmente Parecen caricatura Realmente Parecen caricatura Muy mal Hay Miguel Litín Allende en Solave Y yo te quería contar Una copucha Que me contó Nelson A ver Que justo cuando Se gestó la idea De hacer La película De El Chacal de Nahuel Toro Me molesta decirle Chacal a mí Bueno El Chacal de Porque así se llama Se había muerto La mamá De Héctor Noguera Y Héctor gastó Toda su herencia En financiar la película Me quedó tan fascinado Con el texto Con la historia Bueno Hizo el papel del cura No Y eso que tiene Un rol Entre comillas menor Sí Claro Y eso me lo Me lo contó Nelson Que la plata Para hacer la película La puso Héctor Noguera Así es Vamos con la próxima Esta yo sé que También les va a encantar Julio Comienza en julio 1979 Obviamente que Del gran Silvio Cayosi Y con En guión de El También Enorme Gigante Gustavo Frías Pregúntele usted A la gente ¿Quién fue Gustavo Frías? Pues no tienen idea ¿Ah? Pucha Yo lo conocí Yo tuve el gusto De conocerlo Gustavo Frías Estaba casado Más clara Estaba casado Con la Magdalena Aguirre Que era una Gran actriz Era profesora De filosofía Y actriz Y es la mamá De este chico Que salía en día X El del cine ¿Cómo se llama el chico? Ah, verdad El hijo Gustavo El hijo Gustavo Frías Y la Magdalena Aguirre Mire usted Bueno Gracias Gustavo Frías Yo me encontré Con él una vez En ese canal Y yo caché Que yo no le caía bien Así como Una vieja Una vieja de derecha Con un cabrito Probre Y entonces Pero yo Que soy zapa Lo desarmé Cuando le dije Te quería contar Tenía mucho deseo De conocerte Felicitarte Porque te suelo ver En tus aceptados E irónicos comentarios De cine No sé cómo se llamaba Ese programa Que tenía en día X Y entonces Le dije Y eres muy parecido A tu mamá Y ahí me miró A los ojos Y le dije Sí porque Yo me solía Tomar Almorzar Y tomar café Con tu mamá En el casino La católica Nos decimos No amigas Pero conocías Y tú te pareces Físicamente Mucho a tu mamá Qué buena A ver La película De 1979 Bueno Silvio Cayosi También es muy conocido Por estas películas Por este ciclo Que hizo De películas Con la obra De José Donoso La luna en el espejo A mí me encantó Coronación Era como A Cayosi Le gusta esta cosa De De los Él es descendiente De Descendiente de Italiano Y trae Y él como un homenaje A lo mejor Inconsciente Chile Pone temáticas Pone las películas Italianas El El ritual De iniciación De julio Comienza Efectivamente La La hipocresía De la sociedad Chilena Acomodada En coronación Todo era falso Sí Era un teatro Séptimo vicio Se llamaba El programa Séptimo vicio Del hijo De Frías Ese chico El hijo De Gustavo Frías En realidad Tiene muchas cosas Destacadas en la película En realidad Los actorazos A ver Revisemos solamente Esto es toda una época Autor La película Desde 1979 Julio comienza en julio Bueno Ya estaba Don Pino Ya Estaba Don Pino En esa época Estaba instalado Hace rato Don Pino Hace seis años Que estaba Don Pino Pero todavía está En el Diego Hortales Todavía no se mudaba La moneda A ver Claro Sí Bueno Está Jaime Badel Delfina Guzmán Como la vieja Cuica Que le ve un papel Que le sale natural Luis Alarcón Bueno Niño símbolo También de Raúl Ruiz Que la última La vida De Raúl Ruiz Es Lomi Baitelman Cuando era una Sexy Ímbolo Precioso Precioso Con cinturita de abismo Preciosa Preciosa No En su mejor Lanita bolsa Y el disco De La Delfina El de apellido Mesa El de apellido Mesa Juan Cristóbal Mesa En su El desliz amoroso Cuando abandonó Al que fue Ministro de accidentes Se fue A vivir el amor A Concepción La Delfina Tuve ese chico A Mesa El que trabajaba En julio Comienza en julio Ella estaba casada Con un señor Isaguirre De la Sociedad Castellano Vasca Se enamoró De Mesa Era maestro Alumno De la Universidad Concepción Era revolucionario Y ella Se fue a vivir Con él Y se enamoró De él Y abandonó Dejó a los niños Chicos aquí Al que fue Feministro Ella misma Lo cuenta Uy La Luz y Salgado La Luz y Salgado También estaba Como la dueña De la casa Remolienda Sí Bueno Recordemos Una breve reseña Para la gente Que nos está viendo Bueno Básicamente Como decía Aladoc Esto es el ritual De la iniciación Básicamente es Esta estructura De la hacienda Que se replica Una y otra vez En la historia de Chile Entonces bueno El chico ha cumplido La mayoría de edad Y tiene que Desvirgarse Tiene que tener Relaciones sexuales Para efectivamente Pasar a ser un hombre Y ser digno De heredar La hacienda La casa La familia Y el padre Convoca Todos sus amigotes Viejos oligarcas Por ahí Porque la película Está en bien Yo diría Más o menos 1910 1911 Y bueno Él termina Enamorándose De la prostituta Interpretada Por Solomín Baitelman Y con un final Que no lo vamos a revelar Para que la vean No porque entonces A no echarla a perder La curiosidad De la película Un señor Rabat ¿Te acuerdas? Hacía un personaje Ahí hay una anécdota Muy buena Con el señor Rabato Que es el que hace El papá de Julito ¿Ah? De Julito El que le trae Este señor Rabato Entonces Cuando le ponen El Schlomín Baitelman En pelota encima Él decía Que no me ha Que esto no lo vaya a hacer Mi señora Me siento muy incómodo En esta situación Por favor Que termine rápido Esta cuestión ¿Ah? No Un caballero De los que ya no haya Él quería terminar rabio Un señor Hagámoslo rapidito El señor Rabato Está diciendo Hagámoslo rapidito Nunca Pero en cambio Si Si Julito Hubiera sido judío No habría tenido Que pasar por ese ritual Claro La religión judía A ti te Te sacan Te sacan El sombrerito De la presa Que nos gusta tanto A las mujeres Oye La Anita González También en el reparto Hay un recuerdo Para la Anita González Claro ¿Se acuerdan Que la Anita González El pailón Ya tenía como 15 años Y todavía lo bañábamos Era su respuesta Española Oye La Anita González En la vida privada Era una vieja más pesada Que un hipopótamo Pero Ya mire Yo le voy a decir Mi recuerdo A Ana González Yo te voy a contar Una de ellas Yo pensaba La polola Era más pesada ¿Ah? No me acuerdo Bueno Yo no la conocía No conocía a la doctora Yo que era su polola No la conocía Sí Efectivamente No me acuerdo El apodo Que tenía la polola Pero ¿Sabe qué? Yo me acuerdo De haber visto La última vez Que La única Primera y última Es que yo Vi Ana González Fue como dos años Antes de su muerte Un viernes santo En el Villacruz Y en la iglesia La Merced Y ahí llegó ella Ya muy deteriorada Le faltaba poquito Para fallecer Y me impactó Y la llevaba justamente Su pareja Esta señora Su pareja Y Al parecer Ella Bueno Suele suceder Se reconcilió Con la religión Cerquita del final Ya Claro Bueno Nosotros le hicimos Un homenaje En la Casa La Cultura Al Colegio Médico Porque Durante Yo fui dirigente Al Colegio Médico Durante el gobierno militar Y O dictadura Para quedar bien Con la galucha colorada Y para no hablar De la soga En la Casa La Orcao Diga Diga Régimen militar Gobierno militar Y está ahora Así que Hacia la derecha Al centro Y a la izquierda Eso Ahí le doy a todo Y entonces Le hicimos Un tremendo homenaje Y yo Le hice un discurso Precioso ¿Sabes qué? Me dijo Terminó ya Doctora Para hablar yo No me dijo Gracias No me dijo nada Un plomo Súper Antipática Pero yo No era Esovervia Sino que yo Yo creo que ella Ella Tenía una cosa Como Como mandona Parece Yo fue averigué Me dijeron Doctora No le haga caso Ya se le están Empezando a correr Las tejas La justificaron Pero fue sumamente Besante Sí Así es ¿Pasamos a la próxima o no? Sí Por la hora Wow Vamos ¿Qué hora es ya? ¿Las doce de la noche todavía? No Nos quedan todavía Veinte minutos De De tango Y podemos darnos Cinco minutos De yapa Si nos acompañan Los amigos Eso Así corta Automa Esta película Está no la debe conocer Pero A ver Es de Raúl Ruiz Es de 1972 Y se llama ¿Qué hacer? Una película maravillosa ¿Por qué? A ver Porque Usted sabe que Raúl Ruiz Eh ¿Cómo se lo digo? Él no No era como A ver Él tenía una diferencia Fundamental Por ejemplo Con el cine militante De De Miguel Litín Él miraba las cosas De más distancia Sí Entonces Yo A mí me da la impresión De que Eh Raúl Ruiz Sabía que iba a quedar La caga aquí En Chile Él sabía que El gobierno de Allende Iba a terminar mal En cualquier escenario Por el mismo O por externo Y hace esta película Que justamente Se llama así ¿Qué hacer? 1972 A todo color Si usted quiere ver Cómo era el Santiago Se lo digo a los chicos jóvenes Eh Cómo era el Santiago En 1972 Ahí está Tecnicolor Entonces me da la impresión La película se trata de eso De cómo en el fondo Eh Raúl Ruiz Retrata un país Que entre todos los dramas Que se vivían Era una fiesta De la cultura Del libro Del libro Quimantú Que se yo Roberto Mata Gente que venía de afuera Que ese Este mismo El director italiano El El que estaba casado Con la Ingrid Berman ¿Cómo que se llamaba? Rossellini Cuando Roberto Rossellini Connegación De lo que venía Ese era el tema Entonces Si usted quiere ver Un retrato Que ojo No es malo Compararlo Con lo que está pasando Hoy día en Chile La euforia Exacto Si usted quiere ver Esa euforia Con las zapatillas Y la fila En los moles Claro Si usted quiere ver La euforia Que precede La tragedia Siempre Siempre Ahí está la película De Raúl Ruiz Que no le metí En el dedo En la boca Raúl Ruiz dijo Esto va a terminar mal Me da la impresión Que él pensaba eso Esto va a terminar mal Y yo tengo que sacarle Una fotografía A este momento Y esa es la fotografía Nadie captó El mensaje Mira Él es de mi tierra Él nació en Puerto Montt Raúl Ruiz Puerto Monttino Ajá Si pues Y en Puerto Montt Había una institución Psicosocial Que se llamaba Reparar Que no era llevar Los zapatos Al zapatero remendón Era fijarse En las pispias Y él Se crió En ese ambiente Con sus tías Abuelas Con las abuelas Que se asomaban En la ventana Cucuchar La mina Que le hacía ojito Al patrón De la casa De al lado Y en Puerto Monttino Había una institución De copucha No había conventillo Pero estaba la institución De reparar Y tú y yo De chica Yo escuchaba Los pelambres También en mi casa Y te desarrollaba La capacidad De observar Pero observar Lo que los otros No están observando Y eso lo tenía Raúl Ruiz Siempre cuando veía Siempre cuando veía Sus películas O veía Las entrevistas No No puede ser Más Puerto Monttino En estas cosas Yo creo Que Pucha Vamos a caer en política Tengo que decirlo Yo creo que un personaje Digno de Raúl Ruiz Es Beatriz Sánchez Porque Beatriz Sánchez También le sacó La foto Al cantinfleo El chileno O sea La obra De Raúl Ruiz Se basa en eso En el cantinfleo El chileno Y Dígame El ladinismo El ladinismo La evasión La negación Absolutamente Pero esa película Es notable Como les digo A ver Ese Chile Que se retrata En el quehacer De Raúl Ruiz De 1972 Con un De hecho Tengo un reparto Muy raro Está Country Joe McDonald Que era un cantante Norteamericano Que había estado En Wistock Y viene a conocer La revolución chilena Porque es la idea Es la onda Era la onda La época Así como Era que había un cantante Uno que cantaba Melodías norteamericanas Que era súper de izquierda ¿Cómo se llamaba? Ah no Usted lo está confundiendo Con el otro Con Dean Reed El Elvin Rojo El Elvin Rojo Sí Uno que andaba Con pantalones Y pitillos En 1969 La cañuela A ver Reparto Aníbal Reina Por supuesto Un prócer Claro Y bueno Ahí están Metidos algunos gringos Como está La Sandra Archer Richard Stad Pablo de la Barra Está también Y está bueno Algunos ministros De Allende Como Américo Zorrilla Que se yo Oscar Castro El gran Oscar Castro También Que después Se exilió en Argentina El poeta de Rancagua El poeta de Rancagua ¿A ese te refieres? No, no, no Al actor Al actor Al actor Al Oscar Castro Al actor Ah porque hay un poeta Que escribió Una poesía Dedicada a García Lorca Y un poeta de Rancagua Hermano de un Balpasar Castro Se llama Oscar Castro Bueno Hay varios fetiches De Raúl Ruiz Aquí Obviamente que está Su amigo Luis Alarcón Que iba a estar En todas las películas Chilenas de Raúl Ruiz Poli Dela No también Gran amigo De Raúl Ruiz También está En qué hacer Pablo Neruda También Como sí mismo Entonces Como le digo En resumidas cuentas Qué hacer Es esta Forma en que Raúl Ruiz Toma distancia Es la fotografía De la euforia Que precia la tragedia Que después vamos a reflejar En la batalla de Chile O en otras películas Posteriores Esa O sea Y es Y sabe lo más mágico Del asunto Que esto está filmado A todo color En una época Donde no era sencillo Especialmente en Chile Esa Esa era la ironía De él pues Claro País Grisazo Pencaladino Le puso Le puso Cinemascope Sí Justamente El Cinemascope Le puso El cine Santa Lucía Había películas En Cinemascope Y en súper Súper Cinerama No había Chihuahua En este tiempo Claro Cinerama No pero La metáfora es terrible O sea Este Chile En colores Se va a transformar después En el Chile En blanco y negro De la talla de Chile Efectivamente No Gran película Primero pasando por el verde El verde y el rojo Que se estuvieron Claro El Tecnicolor Como dice ahí José Manuel Vasquez Tecnicolor Exactamente ¿Se acuerdan de las películas de Romano? Sí El Tecnicolor Por sacar Era la tentación Y es el Tecnicolor A ver A ver ¿Por qué no le damos Unos minutitos A la gente A ver si nos tiran Menciones honrosas? Por último Por favor A ver A ver ¿Qué película nos faltó? Digan ahí Pues chiquillos Si les gustó ¿Qué otras películas? Una comedia musical Como Yo vengo de San Rosendo A vivir a la ciudad La Pérgola de las Flores Donde trabajaba Donde trabajaba El papá Es verdad Porque tiene películas Lo jujujaste El brócrata González Qué buena El brócrata González La recta provincia Esa era media hermética Contable Contable La recta provincia De Raúl Ruiz Ahí Ahí realmente Le saca Una foto De Raúl Ruiz A la A la brujería La frontera Es buena esa película La frontera Ahí en Puerto Saber La filmaron ¿No? Muy bien Palomita Blanca He hecho bolsa No le he visto Yo la he hecho bolsa A ver Sí Frontera La gente le gusta frontera El circo chamorro No voy a faltar Frontera Palomita Blanca También Sí A ver vamos Hasta el momento Está ganando Ya mire Ya no basta con rezar Sí El chapotero sentimental No es todo Yo por lo menos Lo personal No es de mi No es de mi gusto Esa que se le mete El calzón En la Fisura Interanal No me interesa No a mí tampoco No me gusta el cine Coprolálico A ver Es el último Grumete La vaquedad No tiene su valor A ver El último Grumete Era de Francisco Coloane Claro Claro El comunismo De Coloane Estaba más Desteñido En ese tiempo Ya Sácase Amarillo En realidad Estaba desteñido Pero sí Tiene su mérito El último Grumete Pero Frontera Es notable Porque habla También De un tema Bueno Que usted sabe Que pasa A la bolsa Al olvido A la gran bolsa Al olvido mental Que todos los chilenos Tenemos Que era el tema De los relegados Sí ¿Se acuerdan? Los famosos relegados Sí Cuando pescaban A uno Era molestoso Y lo mandaban Que se yo La doctora La doctora Fanny Poyarolo Que fue Producida a mí En la La cátedra de psiquiatría Que nos hacían En la católica Fue relegada Por allá En Río Pueblo Y el que hoy día Es senador Por mi región Por la décima región Don Rabindranath Quintero Un dentista Que también lo mandaron Relegado a Puerto Mon Y terminó La gente Lo adoraba Porque atendía gratis Al final terminó Siendo un eterno alcalde Y ahora es senador Y ahora que es senador Un flojo Que no hace nada Pero bueno Él llegó como relegado Ya Él llegó como relegado En la provincia de Yanquí Mención honrosa Para la frontera Entonces Grande nuestro público Ahí Doctorísima A ver Tengo miedo Torero Tengo miedo Torero A ver Yo no la he visto Así que no puedo opinar De Tengo miedo Torero Tengo entendido Que está basada En una novela De Lemebel Sobre un frentista Que establece Una relación Es como A ver Es como El beso A la mujer araña Pero en versión chilense Es como Un trans Que se enamora El agente topo No lo ha nombrado Nadie a mi gusto El agente topo Bueno Es notable Sí pues Sí Notable El agente topo El viejito Se robó la película Nada que decir Calugo Aumenta Ya Calugo Aumenta Tiene un mérito De Justiniano Que Que Efectivamente Predijo muy bien Los tiempos actuales Que Iba a pasar la cuenta Yo creo doctora La exclusión En que habían estado Muchos jóvenes Durante mucho tiempo ¿Se acuerda La famosa escena Cuando están tirados Ahí en la cancha En los colchones viejos Y le dice Ahora se acuerdan De los locos Ahora que nos volvimos Locos Y predijo Todo lo que Es ahora O sea ¿Para qué estamos Con cosas? Predijo el narco Predijo la violencia Es como la naranja mecánica En versión Chilense No Es la versión La versión La versión Marginal De la naranja Bueno Lo de la naranja mecánica Eran marginales Pero hablaban en inglés Porque también O sea Claro Predijo en el fondo La última violencia Que actualmente hay En sectores de Santiago A ver Veamos ¿Cuál proponen aquí También? Ah Qué triste Que la gente Topo No ganara el Oscar Sí Caliche sangriento Caliche sangriento Esa película Bueno Caliche sangriento Ahí tenemos Una película Que no aguanta El paso del tiempo ¿Ah? No es cierto Que se quedó Congelada Era muy politizada Muy politizada Sí Demasiado Ahora bien Hay que ser más sutil Hay que ser más sutil Para decir las cosas Pero Entra mucho más El mensaje Cuando eres sutil Que cuando eres Tan demostrativo Y tan burdo Así es A ver ¿Qué más? Un país llamado Chile Eso no la conozco Me pillaron ahí Mira ahí Proponen Proponen hacer Una película Con los niños Que se robaban Y los llevaban Para que los adopten En Europa Wow Subterra Buena película también Buena película Subterra Todos mis respetos El diario De la doctora Cordero Y proponen Que hagamos una película Una serie Una serie Podríamos hacer Una serie los dos Oh ya Podríamos hacer Una serie Una serie No es malo A ver Para la junta Esa película Yo no la he visto Lean por favor Tengo mi autorero De Le Mebel Y luego la película Para que no cometan errores Taxi para tres Tampoco no ha aguantado Muy bien El paso del tiempo Porque A ver Eh Los actores Como se lo digo Estos actores Que hacen de flight No po' No No pasa nada No son muy creíbles No son muy creíbles Entonces Roira Y Daniel Muñoz No les sale O sea Ese flight Ahora da risa Uno lo mira ahora El flight De taxi para tres Y da risa No da miedo Da risa Un flight Con libreto No es un flight Espontáneo Claro No Yo tenía mis flights Mis flights En la fundación paternita Cuando me enseñaban A decir garabato Ya Doctora No Si el CTM Ya no se usa No Y estaba basado de moda Estaba basado de moda Me enseñaban a decir Otras cosas A ver No estoy loca Es que Vamos a dejar a Nicolás Loca Por razones obvias Afuera No A mí no me gusta Basta con las histéricas Con que uno se topa en la vida Eso Para ir a pagar plata Para ver La historia es una histérica El cartero A ver No ¿Cómo se llamaba la versión De Antonio Scármeta De su propia novela? El poeta El cartero Ardiente paciencia Es ardiente paciencia Ardiente paciencia Pero era el cartero Era el cartero Gran actuación También ahí Creo que En la versión Justamente En la versión chilena Con Con la Marcelo Osorio Es Nuevamente Oscar Castro El actor chileno Argentino El que hace el papel Del cartero Y bueno El gran El parada También como Como Neruda ¿Ah? Neruda Genial Estuvo ahí El El actor Parada Parada papá Estoy totalmente de acuerdo Con lo que Daría Fome 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 Johnny 100 pesos Fome la primera Y Fome la segunda ¿Ah? Cachimba De Raúl Ruiz Gran película Fuga 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 A ver Es interesante La evolución Que ha tenido El chico Larraín Como director ¿Ah? Le digo Chico No por mirarlo En menos Sino que Porque no me acuerdo El nombre Lo voy a buscar De hecho Para no equivocarme Porque ha terminado Haciendo unas películas Notables O sea A ver De fuga Estamos hablando De que ahora Se codea Con la Natalie Polman Claro Hizo La vida De la De la mujer De Kennedy Pues Sí No se anda Con chicas No Pablo Pablo Larraín El gran Pablo Larraín De hecho Tiene Tiene películas Buenas Y películas Malas Le vamos a ver Nota Porque es nuestro Director más constante Bueno Primer mérito Que no salió Udi como el papá No estoy diciendo Que sea malo Ser de la Udi Obviamente No Que yo No 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 me toque Ese tema Don César Porque Gracias a ello Gracias a ello Yo fui Yo me metí A la constituyente Independiente Por la Udi Esa que 15.000 votos Ah No me dieron Capotera Oiga ¿Cómo es eso? Pero Con 15.000 Aquí 15.000 15.084 Los chanchullos De la ley Pues salió La tía Pikachu Y el hijito De Osandón Uno de los dueños Pentealto Con 11.000 votos No sé por qué Me imagino Al Cristian Diciéndole No 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 hable de eso No hable de eso No ¿Por qué no? Apagamos Ya me está diciendo Que apagué Ya un minuto Ah Ya Preguntémosle a la gente Entonces ¿Qué tema Le gustaría que tratáramos La próxima semana? Exactamente Propongan A ver Fuga es buena Tony Manero es buena Postmortem es buena No es mala Eh A ver Neruda es pésima Jackie es buena De las películas Que yo conozco De la reina A ver Mira A ver No ya Conéctense De las películas ¿De qué quieren que hablemos? Siguen pegados Con las películas Los cabros Les gustó el tema Les gustó La segunda parte Hagamos la segunda parte De las películas Hagamos una segunda parte De las películas O libros Ya Ahí hay Donde no A ver Segunda parte De las películas De los actuales Constituyentes Hagamos Podríamos hacer Un becerro De los constituyentes Un ranking De los constituyentes No A ver Claro Ya Segunda parte De películas O libros Cabros ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren? Que hablemos Libros Películas Series chilenas Series chilenas Hagamos un ranking De TLC Ah, verdad Pues Hagamos un ranking De TLC Ya Claro 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 La experiencia Mía En el psiquiátrico También Con César Tenemos Tenemos temas Que desarrollar Con respecto A los hospitales Que hay en la zona Norte de Santiago El hospital Psiquiátrico El viejo hospital San José Que lo quieren destruir Ahí estamos tratando Ese también Podría ser otro tema Doctora Que hagamos un especial Del ex hospital Para que no lo demuelan Ex hospital Y del barrio Del barrio Volvamos al barrio Sanitario Tú sabes que Don Salvador Allende Gómez Hizo su internado De psiquiatría En el hospital Psiquiátrico Todavía quedan Unas fotografías En la biblioteca De él Tenemos una Una estatua Que donó Una estatua Que donó Una alegoría Que hizo Toti La Albert Que es una alegoría De la locura Tenemos Tenemos la pintura Que se llevó Llevaron los militares Para la vicaría Castrense Que era de nosotros Que es Jesús Curando a los enfermos Que lo pintó Don Pedro Lira En 1906 Porque estaba Aquejado De una depresión En ese tiempo No había antidepresivo Hospitalizaron El pensionado Del psiquiátrico A don Pedro Lira Uno de los grandes Pintores chilenos Y lo cuidaron Las monjitas Taller en agradecimiento A las monjitas Les pintó Un cuadro Que se llama Jesús Curando a los enfermos Sanando a los enfermos Donde Jesucristo Era Pablo Burjar Pablo Burjar Ahí también Es bien interesante Eso Ya Entonces Estamos entre Ahí vamos a conversarlo Con la doctora En la semana Pero los temas Que están ahí Teleseries antiguas Versus las modernas Un ranking En el fondo Sería un ranking De teleseries Películas 2 O El barrio Sanitario De Santiago ¿Ah? Hay programas De radio antiguo También Quieren que Que recordemos Claro Claro Radio Tanda Radio Tanda Radio Tanda Es un gran programa Que yo lo escuchaba En Puerto Montt Sí Trabajaba Sergio Silva El papá De la esperanza Silva Esa que le vendió A precio mil El departamento Así Miren Qué buen tema Los locos famosos Los locos famosos Los locos famosos Sí Muy bueno Está eso Sí Está bien Ve ahí La gente le dijo Menos mal Que no se fue A la constituyente ¿Ves? Menos mal Sí, sí, sí Sí Porque otra cosa Hoy día estoy hablando Con la Hoy día estoy hablando Con una constituyente Que ya está al borde De un ataque En el Por teléfono Me llamó Para que le haga Una receta Que lo nace Pampos Hasta aquí Doctora Tírenme una licencia Tengo Más cinco Constituyentes Con licencia Vamos a analizar Chicos La que Un abrazo Y la que nos Acomode También Bueno Un abrazo Muchas gracias Gracias por Acompañarnos Ustedes Y Hagamos cultura Por Chile Sí Muchas gracias Muchas gracias Gracias Chao 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 doctora Que esté bien Ya que esté bien doctora Nos vemos Chao César Cariño A Fabiola Chao Abrazito Y saludos En su nombre Obviamente También Saludos A los toncatómen Si te mando Un abrazote No No Mejor que no la nombremos Porque nos puede ir mal Sí No Ahí nos estamos metiendo Con peces Un abrazo Un abrazo Ahí está Chao Un abrazo A la distancia Nos reencontramos Chao Chao Chao